Nos reunimos hoy para destacar a una personalidad de nuestra comunidad con la distinción establecida por la Ordenanza 860 y su modificatoria 896 del año 2014. En esta oportunidad, la comunidad de Cerrito quiere concretar este reconocimiento institucional que ha sido deliberado y consensuado por unanimidad en el seno del Consejo Deliberante. Un hombre bueno que en la historia de nuestro pueblo y de sus instituciones ha sostenido con su trabajo responsable, dedicado, organizado y silencioso marcado por un fuerte sentimiento de pertenencia comunitaria, la vida institucional y las obras que hasta hoy perduran y contribuyen al beneficio de la comunidad. Les damos la bienvenida a este sencillo acto homenaje a Julio Alberto Yacó, a sus familiares y seres queridos, autoridades presentes y miembros de la comunidad. Por resolución número 010 del 24 de noviembre del 2021, el Consejo Deliberante ha declarado ciudadano ilustre de la ciudad de Cerrito al señor Julio Alberto Yacó. Invitamos a la Secretaria del Consejo Deliberante a dar lectura de la resolución número 010 del 2021. Resolución número 010, Cerrito 24 de noviembre del 2021. Visto. La ordenanza número 860 del municipio de Cerrito, la cual establece el procedimiento para distinguir personalidades y su modificatoria la ordenanza número 896 y, considerando que don Julio Alberto Yacó ha sido un pilar y motor de la vida institucional de distintas organizaciones de nuestra ciudad, que el señor Julio Alberto Yacó se ha desempeñado en forma ad honorem como primer vocal durante el bienio 1974-1976 y como presidente de la Comisión Directiva del Club Unión Agrario de Cerrito por cinco bienios 1976-1978, 1978-1980, 1980-1982, 1984-1986 y 1996-1998, en los cuales se llevaron a cabo adelante importantes obras como el desmantelamiento del club situado en Plaza de las Colonias y su posterior reubicación y reconstrucción en la actual sede, que en distintos periodos de su vida ha integrado y trabajado activamente a beneficio de distintas organizaciones locales, como la cooperadora de la Escuela Número 44, Florencio Varela, la cooperadora de la Escuela Número 38, Mariano Necochea, con la Comisión de Padres de la Escuela Número 14, Nuestra Señora de Fátima y con la Iglesia Nuestra Señora de la Merced, entre otros. Que el señor Julio Alberto Yacó ha sido encargado de personal municipal de maestranza y obras públicas desde los años 1980 a 2008, destacándose por su estricto sentido de deber y responsabilidad en la función, llevando a cabo la coordinación del personal municipal en tareas de gran trascendencia e importancia para la comunidad, como la construcción de las de Teatro Municipal, Salón Cultural, Polideportivo Municipal, Terminal de Ómnibus, Colegio Nacional Cerrito, Palacio Municipal, Jardín Maternal Municipal, Residencia Gerontológica Municipal, Pavimentación de Calles y Construcción de Veredas, Red Colectora Cloacal, entre otras. Que en su desempeño como encargado de personal municipal de maestranza y obras públicas, se ha destacado por el respeto y coerción en el trato, seguimiento y guía hacia el personal, que asimismo ha estado atento a los pedidos de los vecinos y ha sido y continúa siendo observante de las necesidades edilicias, viales, de mejoras y mantenimientos en nuestra ciudad, registrándolas y comunicándolas a los responsables del gobierno municipal. Que desde el año 1999 ha integrado la Comisión del Consejo de la Administración de la Cooperativa de Agua Potable de Cerrito, siendo su presidente en el ejercicio de julio de 2013 a julio de 2015. Que en las instituciones públicas y asociaciones de la sociedad civil a las que ha integrado, se ha destacado por su compromiso social, servicio activo y concreto, buena voluntad, meticulosidad y responsabilidad, dejando su impronta y legado en beneficio de la comunidad. Por ello, el Consejo Deliberante de Cerrito, en uso de sus facultades, resuelve Artículo primero Declárese al señor Julio Alberto Jacobo, DNI, número 5.932.976, ciudadano ilustre de la ciudad de Cerrito, por su denodado trabajo al servicio de nuestra comunidad a través de diversas instituciones y organizaciones. Artículo segundo Comuníquese, regístrese, publiquese y archívese. Gracias. 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 Gracias.